Feliz Navidad Invitamos a toda la comunidad a conectarse con la novena de Navidad del 16 al 24 de diciembre desde la parroquia Santa Ana Guarne. A las 5 y 30 de la tarde por nuestro canal Cable Plus y por todas sus redes sociales. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Por mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven. Voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuqui, 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 tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, tuqui, 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 tuquita, apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Que le disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre, en las entrañas de una Virgen, naciera en un pesebre para vuestra salud y remedio. Yo, en medio de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo, humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades que nació y por las siernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongáis vuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido, tenga en ello su cuna y more eternamente. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día Cuarto ¿Quiénes de nosotros quisiera retroceder a un estado semejante sin el pleno goce de la razón y de la reflexión? ¿Quién pudiera sostener a sabiendas un martirio tan prolongado, tan penoso y de todas maneras? Por ahí entró el Divino Niño en su dolorosa y humillante carrera. Así empezó a anonadarse delante de su Padre, a enseñarnos lo que Dios merece por parte de su criatura, a expiar nuestro orgullo, origen de todos nuestros pecados, y a hacernos sentir la criminalidad y el desorden de este orgullo. Si deseamos hacer una verdadera oración, empecemos por formarnos de ella una exacta idea contemplando al niño en el seno de su madre. El Divino Niño ora del modo más excelente. No habla, no medita, no se deshace en tiernos afectos. Su mismo estado lo acepta con la intención, y en ese estado expresa altamente todo lo que su Dios merece, y de ese modo quiere ser amado por nosotros. Unámonos a las oraciones del Niño Dios en el seno de María. Unámonos a su profundo abatimiento, y sea este el primer afecto de nuestro sacrificio a Dios. No para hacer algo, como lo pretende continuamente nuestra vanidad, sino para hacer nada, para estar eternamente consumidos y anonadados, para renunciar a la estimación de nosotros mismos, y a todo cuidado de nuestra grandeza, aunque sea espiritual, a todo movimiento de vanagloria. Desaparezcamos a nuestros ojos, y que sea Dios todo para nosotros. Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, y especialmente por vuestra humildad, mereciste que todo un Dios os escogiese para Madre Suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma, y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo San José, Esposo de María y Padre reputativo de Jesús, Infinitas gracias doy a Dios, porque os escogió para tan altos ministerios, y os adornó con todos los dones proporcionados, a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven para enseñarnos la prudencia que haces verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. O Adonai potente, que a Moisés hablando, de Israel al pueblo diste los mandatos. A ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Oh, raíz sagrada de Gesé que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Llave de David que abría el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanta mano, de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Volumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre de las sinieblas su esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Espejo sin manchas, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da al mísero amparo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. El rey de las naciones, Emanuel Preclaro. De Israel anhelo, pasor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado. Ya la bojarisca, ya el cordero manso. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Abracen los cielos y llueva de lo alto. Viene hecho rocío como riego santo. Ven, ven, hermoso niño. Ven, Dios humanado. Luz hermosa estrella. Brota flor del campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven que ya María previene sus brazos. De su niño vean el tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sagro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Del débil auxilio del doliente amparo. Consuelo del triste luz del desterrado. Vida de mi vida, mi sueño adorado. Mi consanto amigo, mi divino hermano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Véate mis ojos, de ti enamorado. Vése ya tus plantas, vése ya tus manos. Posternado en tierra, te tiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Oración al Divino Niño Jesús Acordaos, oh Dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad tan agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestras súplicas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús, quien llena cielo y tierra de resplandor. Jesús, 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 encanto de mi vida, que naces hoy en un pesebre por mi amor. Amarte quiero siempre y sin medida, ir a el Edén, ir a el Edén y amarte allí sin fin. Cantad, 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 que la noche buena ya se llegó, ya se llegó, ya se llegó, ya se llegó. Qué linda, linda noche tan serena jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio, jamás. Amén. 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Invitamos a toda la comunidad a conectarse con la novena de Navidad del 16 al 24 de Diciembre desde la Parroquia Santa Ana Guarne A las 5 y 30 de la tarde por nuestro canal Cable Plus y por todas sus redes sociales Feliz Navidad Prospero año y felicidad